Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Hay siete reservas que tengo agrupadas en el tema de educación. Dos de ellas obedecen a compromisos adquiridos aquí cuando reformamos el artículo tercero constitucional y tienen que ver con reforzar la educación superior en México. Una principalmente tiene que ver con el camino a la excelencia educativa en las escuelas normales. No le hemos puesto recursos, nos comprometimos con igualar las características estructurales académicas de las normales para poderlas clasificar e incorporarlas a lo que denominamos educación superior, no lo hemos hecho. Esta reserva tiene específicamente ese destino, algo que aquí cuando votamos el artículo tercero nos comprometimos fue ese fortalecimiento. Una segunda reserva en educación superior tiene que ver con meterle recurso a un fondo que está en cero, que es una clave, la U081, que seguramente en todas las universidades del país cada uno de ustedes conoce que hay problemas de orden estructural. ¿Qué significan estos problemas y qué significaba ese fondo para problemas estructurales? Pues significaba darle la posibilidad de sanear o ayudar a compensar los problemas de pensión que tienen todas las universidades públicas del país. Por lo tanto, este recurso que hoy está en cero es ponerle para remediar. Hubo un trabajo que ha realizado la Subsecretaría de Educación Pública en el país actualmente, es decir, este gobierno en turno ha hecho un acompañamiento con todas las universidades del país para poder homologar el asunto del final de carrera que tiene que ver con la pensión. Muchas universidades se han ajustado ya a los parámetros que la CEP les ha fijado. Sin embargo, en correspondencia no hemos otorgado recursos en los últimos cuatro años. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana tendremos problemas severos para poder atender problemas de orden estructural. Otro asunto que me parece importante es el del fondo especial que se determinó para la educación superior. ¿Qué queremos? Que este fondo se especifique con claridad hacia dónde van estos recursos, cuál es el destino que tiene y cómo se utilizan los recursos. Hasta el momento no sabemos en qué se utiliza este dinero y lo que estamos pidiendo es sencillamente que se transparente qué se diga. Si van a las universidades Benito Juárez, si van a la universidad de algún estado, se determine ahí, se transparente y se diga en qué se están utilizando. Y rápidamente, porque el tiempo es muy corto, la escuela nuestra. Dijimos aquí cuando desapareció las escuelas de tiempo completo que esta escuela, la escuela nuestra iba a aportar recursos a dos temas importantes, que eran las de extensión de horario y la alimentación de los niños. No vemos que se estén destinando recursos y lo que estamos pidiendo aquí, lo digo de manera muy rápida, es que esos recursos se incorporen, se determinen y sean parte de ese apoyo que aquí se quedó incorporar con la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Es cuanto, presidenta. Gracias.